el día de mañana a cargo del colegio para seguir trabajando en el desarrollo del fútbol y de la profesión. Así que gracias, un abrazo fraterno Rodrigo para ti y te dejo con tu maestro ahí y con el jefe de los jefes, con Ignacio. Gracias Carlos por la presentación. Se me hace muy fácil y se me hace muy difícil a la vez poder presentar a Rodrigo. Yo a las memorias de la edad y de los tiempos y el espacio en el que lo he conocido, si no me equivoco puedo pensar, Rodrigo, que debemos estar juntos desde que llegaste a Católica alrededor del año 80, 81 por ahí, si no me equivoco. 80, sí, 16 años. Imagínate Carlos lo que es tener hoy a Rodrigo acá con nosotros. Bienvenido Rodrigo, más allá de estar trabajando contigo en Católica. Me alegra mucho de que lo estés y seas el jefe técnico. Ha seguido con una política de la formación de nuestra institución muy importante, que es lo que cuesta mucho porque siempre te van a estar comparando o pasando por otro. Te dejo en este momento bienvenido, que tengas una linda noche y a nosotros, los que te estamos escuchando y te estamos observando, que nos des una linda noche con lo que es Universidad Católica hoy en el fútbol formativo y lo que ha sido siempre. Bienvenido Rodrigo y que tengas una buena noche. Muy bien. Bueno, gracias a los dos por la bienvenida y de verdad lo menos que pretendo ser hoy día es, en nombre de nuestro club, agradecer la bienvenida y en nombre de nuestro club es intentar ser un aporte, de verdad. Creo que de alguna manera tenemos la obligación de serlo. Por las condiciones en que trabajamos, en las condiciones en que realmente el club ha creído en una propuesta, en una idea que lleva 50 años y no es casualidad lo que se ha hecho tampoco y obedece a convicciones de un montón de gente. Partiendo por don Ignacio, que llegó con una idea en conjunto con Alberto Fouillou, en los años 80 desde una escuela francesa donde se intenta fortalecer equipos de trabajo. Esas fueron las primeras innovaciones que llegaron desde allá con profesionales de apoyo que fuesen fortaleciendo los equipos técnicos. Entonces, lo primero que tengo que hacer y decir eso, agradecer a nuestro club por las convicciones que han tenido. Obviamente que en 50 años pasan muchas cosas, no ha sido fácil. Cierto temor nos tocó vivir en el año 2008 con la asunción de la sociedad anónima y de verdad, afortunadamente, toda la gente que llegó a esa sociedad y todos los presidentes que han estado han venido con la misma idea. Y al contrario, han querido fortalecer toda esta idea que empezó en los años 80. Y de verdad lo único que quiero hacer con esta presentación, porque es la primera vez que me presento entre ustedes. No soy muy dado a hacer presentaciones. La INAF me pidió hace un par de semanas atrás. Y ahora ustedes, y de verdad, sobre todo en esta instancia, creo que es una obligación serlo, porque tenemos posibilidades de capacitarnos, de prepararnos, de ver gente buena que llega al club, sustraer lo mejor de cada una de esta gente y en algún momento llevarlo a papel. Y desde ya, tanto a Pato y a Carlos y a Don Ignacio, esta presentación, la idea es que queda a disposición del colegio técnico si alguna lámina, alguna idea le hace un clic. Y si después quieren profundizar esa idea que a lo mejor se les encendió por lo que vieron, que tampoco va a ser ninguna cosa extraordinaria, es fútbol, ¿ya? Pero queremos como club dejar la presentación a disposición, cosa de que es posible que a cualquier, a algún entrenador lejano que tiene pocas posibilidades la tenga a su haber, ¿ya? Así que desde ya quería partir con eso, ¿ya? Así que Pato, dale nomás para empezar la presentación. Y ahí traté de armar cinco bloques que son, bueno, obviamente son muy similares unos con otros, pero de alguna manera quería tratar de reflejar y interpretar de la mejor manera posible todo lo que nosotros hacemos desde hace mucho tiempo. Décadas con una idea determinada, porque de verdad el fútbol se parte con eso, es una idea, medio abstracta, con sentimiento, con lo que uno se imagina, pero eso hay que llevarlo a papel para que tenga cierta consistencia. Entonces, partir desde eso. Dale nomás, Pato. En una primera instancia, quise, dale a la otra, ¿no? En esta lámina, hacer una especie de resumen, perdonando la autorreferencia, pero también soy entrenador y como conversábamos con Don Ignacio ahí, desde los 16 años que comencé en esta ruta hasta ahora, que tengo 56. Entonces, aquí en esta lámina un poco refleja lo que empecé a hacer desde el año 80 que llegué al club a los 16 años y teniendo entrenadores que más que entrenadores fueron formadores, que incidieron no solamente en mí, sino en un montón de generaciones, no solamente de cómo comportarse en la cancha, sino que también fuera de ella. Y es lo que yo también después quise continuar, con la cantidad también de gente que me antecedieron. Entonces, bueno, aquí refleja un poco mi trayectoria brevemente, que es el año 80 llego al club, 16 años, a los 82 debutó, Don Ignacio era mi entrenador y me hizo debutar en Antofagasta, los últimos tres minutos en un partido de noche, pero al partido siguiente debuté de manera formal empezando el partido con Unión San Felipe, me acuerdo, en el Estadio Santa Laura. Estuve hasta el año 89, en el cual me contrató Guachepato y ahí estuve cinco temporadas, que también fue un tremendo aporte en mi formación, porque el hecho de conocer otra realidad, otros planteles, otros entrenadores, obviamente que te va abriendo la mente en relación a lo que es el fútbol, el juego, todo este tipo de dinámica. Al año siguiente, al 94, que fue mi último año, llegué a la U de Conce, estábamos en tercera división, Don Lucho Vera era nuestro entrenador, y también de verdad me gustó mucho haber vivido una instancia como esa, difícil, donde un montón de jugadores que votó la ola, en Guachepato, en Fernández Vial, en Concepción, en Naval, en Lota, todo lo que votó la ola, caímos ahí, armamos un equipo, estuvimos a punto de ascender, no nos alcanzó, pero fue una experiencia tremenda, en la U de Conce en su primer año en tercera división. Ahí empecé también a ser mi primera arma, yo soy un entrenador de la vieja escuela, donde ustedes, algunos de aquí se acordarán cómo era, de la mano de Don Pedro Morales, Gracián Miño, una serie de gárate, de viejos zorros, con una experiencia tremenda, donde eran tres semanas intensas, de sol a sol, para titularse de... Antes de monitor, ¿qué es lo que era? ¿Ha pasado tanto tiempo? ¿Alguien que me ayude? Iniciador, iniciador, después monitor, y después curso entrenador. Eran tres semanas intensas, donde íbamos quemando la etapa, íbamos teniendo paso a paso la posibilidad de ir dirigiendo categorías mayores. Dejo de jugar al año 95, donde me recluta la Católica nuevamente, como entrenador, y empiezo a dirigir las categorías menores. De la 11 a la 14 estuve muchos años dirigiendo esas categorías, y en el año 97 el club me da la posibilidad de una beca en Alemania, donde termino mi curso de entrenador, donde estoy cinco meses, en la Universidad de Leipzig, que es una de las universidades más importantes de la antigua Alemania Oriental, la RDA. La universidad más importante de la RDA era Leipzig, estoy hablando del año 1400. Entonces, la verdad que me dio una buena base, una buena formación, para ver ya la formación de futbolistas desde otra mirada, desde la construcción de proyectos deportivos, desde los cuatro o cinco años, y las consideraciones que había que tener. Después del 2008, asumo como, después de 13 años de estar dirigiendo todas las categorías, desde la sub-10 en ese momento, hasta la sub-23, las dirigí todas, entonces, en algún momento el club me ofrece la posibilidad de tomar la geopatura tónica, lo tomo, y obviamente que empiece una etapa distinta. Después del 2014, me corresponde asumir la dirección técnica del plantel profesional, después de Martín Lazarte, que no fue fácil para Martín, porque lo que hablábamos un poco recién, antes de comenzar, efectivamente el club consigue tres sub-campeonatos seguidos, y la presión es altísima, porque todo el mundo, lo único que quería que saliéramos campeones, y dos segundones, y todo eso, entonces, fue una presión muy fuerte, en el cual el profe Lazarte tuvo que renunciar, faltando diez días para el siguiente torneo de ese año, y bueno, me ofrecieron la dirección técnica, y la verdad que tuve que tomarla, por la proximidad del siguiente torneo, y bueno, conocí a la mayoría del plantel, a esa altura, había dirigido seguramente el 70% del plantel, desde los, en algún momento los dirigía a los 11, a los 14, a los 17, a las sub-20, entonces, de verdad, los conocía, entonces, por eso me dieron la responsabilidad, pero no fue fácil, porque no tenía cuerpo técnico, afortunadamente estaba Darío Sepúlveda, que había sido dupla de don Ignacio, en los 80, en ese momento estaba como preparador físico, entonces, le pedí que me acompañara, lo hizo, el Pátor Mazabal, creo que en ese momento estaba en la 14, en la sub-15, también le dije que me ayudara, ahí estaba Tilo Marquioni también, y así armamos un cuerpo técnico en una semana, preparando el equipo, que obviamente no fue para nada sencillo. En la siguiente lámina, es un mapa mundi, donde acá se refleja, desde las oportunidades que tuve como entrenador, por diferentes motivos, por torneos internacionales, por invitaciones, o porque nos ganábamos en cancha, alguna invitación en diferentes partes del mundo, la posibilidad de ir perfeccionándome. Una parte tenía que ver con la católica, y con los lazos que tiene, y con el club fuerte que es, pero también, en otros momentos, yo habiendo recién llegado al club, tenía la inquietud de saber un poco más, y traspasar la frontera, y ir a otros lugares, y conversar con entrenadores, no solamente con jefes técnicos, sino con entrenadores que compartieran vivencias, saber un poco de dónde venían los niños, algunos venían, no sé, en Zapriza, por ejemplo, venían de la selva, algunos chicos, y tenían poca posibilidad de estudiar, entrenaban poco, bueno, ¿y cómo armás tu equipo? Bueno, tenemos directrices, y esto, y hablando, y hablando, y hablando, entonces, siempre tuve la inquietud, y si hay algo que puedo transmitir ahora, que efectivamente lo hagan, lo hagan, solamente de conversar con fútbol, con alguien que tenga experiencia, no solamente con aquellos entrenadores top, que son conocidos, sino con alguien en algún pueblo, que lleva mucho tiempo en alguna parte, seguro que tiene una fórmula, seguro que tiene un método, y de ahí uno puede extraer algo, y lo que les decía, en todos estos países que me tocó visitar con la Católica, pero en otros lo hice con iniciativa propia, y con recursos propios, en algún momento le pedí al club, si estaba dirigiendo una sub-14, y les pedí si me podían ayudar para ir a Argentina, y no había plata, y perfecto, yo me pegué el pasaje, y el Pato Hermasábal, por ejemplo, estaba jugando en San Lorenzo del Magro en ese momento, y le pedí al Pato, Pato, oye, voy a estar unos días, ¿me puede ayudar? Profe, véngase para acá conmigo, él vivía solo, y él me ayudó con el jefe técnico de San Lorenzo, y en ese momento estaba Manuel Pellegrini en River Plate, y Manuel me hizo el contacto con Rosy, que estaba como jefe técnico, y así uno va ingeniándosela, y los otros, y otras opciones que tuve, bueno, fueron gracias al club, y las posibilidades que me da la insignia, y el prestigio que tiene, como para abrir puertas, pero también fueron situaciones absolutamente desde uno solo, gente, jugadores, amigos, que uno conoce, y ahí uno va golpeando puertas, y tal cual, uno golpea una puerta, y me puede recibir, sí, por supuesto, y listo, y ven el reloj, y mira, hoy día tengo una hora contigo, o tengo dos horas, y hablando, y hablando, y hablando, y así uno se va formando, ¿ya? Vamos a la otra, acá es un poco lo mismo, ¿ya? Pero un poquito más ordenado, por si vieron solamente a la insignia, acá están todas las pasantías que yo he hecho, aprovechando torneos, aprovechando momentos, momentos, incluso hasta de vacaciones, uno va a una parte, y sale de un equipo, y va y golpea la puerta, y conversa con alguien, y le dice, oye, cuenta, mira, yo vengo de Chile, ya, ah, perfecto, ya, ¿y qué haces tú? ¿y cómo armas tu equipo? ¿y cómo lo paras? ¿y por qué? ¿y por qué te gusta jugar así? y así uno se va alimentando y se va formando como entrenador, ¿ya? Entonces, este es un poco, desde las capacitaciones que hice para prepararme, para tener mejores respuestas en algún momento, para tener puntos de vista distintos, que en algún momento a alguien le iba a servir, a un jugador, a un entrenador, a quien sea. Vamos nomás. Vamos a la otra. Aquí ya vamos a entrar en una cuestión ya más concreta, que tiene relación con nuestros jugadores, y cómo trabajamos, ¿ya? Entonces, bueno, de verdad creo que nos conocen, y saben cómo funcionamos, cuál es nuestro espíritu, y todo esto, pero de verdad esto se hace de manera formal. La mayoría de las cosas son informales, como es el fútbol, en una cancha, en algún momento, en algún momento el entrenador tiene que intervenir, para parar algo, para detener algo, para sancionar algo. Y la formalidad, claro, en algunas reuniones que nosotros tenemos, perfecto, tocamos estos temas. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Tiene que ver con esto, con la formación de personas y futbolistas. Y ahí no nos podemos equivocar, y los entrenadores saben, que no se pueden equivocar ahí. De repente uno puede retar a un jugador, pero hay un límite, y saben que no se puede parar, o sea, no se pueden pasar. Y además los jugadores saben que también, cuando llega un reto, es por algo, y se les dice bien, se les dice con intención, con vehemencia, pero con respeto. Y esperamos lo mismo de ellos. Entonces, la palabra respeto nos atraviesa todo, y vamos en el día a día, hablando este idioma. Yo me junto con todas las categorías, todos los años, una vez que ya se conforman, en marzo, abril, y a cuantos están todos, me junto con ellos, y tengo un decálogo, y estos son los más importantes. Y hablamos de este tipo de cosas, hablamos de los cortes de pelo, es una batalla que es difícil, de hecho, siento que cada vez la voy perdiendo, porque es muy potente, la imagen de Arturo Vidal, es demasiado potente, y que está en el Barcelona, y hace goles, y qué sé yo, pero así todo, les decimos que, que el tema de la apariencia, los cortes de pelo, los tatuajes, no tienen ningún sentido, no les ayuda en nada, al contrario, los distrae. Entonces, esos son los argumentos que les pedimos, que usen el pelo corto, y que no les moleste para jugar, tan simple como eso, que no te moleste para jugar. Entonces, trata de tenerlo corto, cómodo, y que no sea un distractor. Esos son los argumentos que utilizamos nosotros, para convencer al niño. Porque, depende de la edad, 16, 17 años, claro, se ponen un poco más rebeldes, y sabemos que tenemos sartén por el mango, y podemos utilizar la autoridad, pero la idea es convencerlo, y nos resulta. El tema de los representantes, el otro día escuchaba las presentaciones que hicieron ahí, Guillermo Maureira, Calderón, y el de Colocono, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre. Y la verdad que todos tenemos el mismo problema. Y el tema de los representantes, bueno, y me junto con los jugadores, y lo único que les pido es comunicación. Cuéntenos, o sea, si tomaste a alguien, o si se acercaron a alguien, por favor, dinos. Porque hasta el momento, hemos trabajado con todos, con todos los representantes. Hemos tenido muchas ganas de, 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 de en algún momento, cortar la relación con algunos de ellos. Pero hasta el momento, eh, hemos estado trabajando con todos. Y la idea es que, no se han sometido a entrenamientos adicionales, porque la oferta que tiene el representante, efectivamente, y por la competencia interna que tienen ellos como gremio, entonces siempre están ofreciendo más. Y ofrecen clases de, entrenamientos especiales, psicólogos, nutricionistas, y una infinidad de cosas que, que, que tienen que ir de manera coordinada con nosotros. Es una tremenda responsabilidad de los representantes, cuando, eh, someten a los jugadores a cargas de entrenamiento adicionales, eh, sin saber lo que hicieron el día anterior, y sin saber lo que van a hacer el día después. Entonces, bueno, es una constante conversación, comunicación con ellos, para que no, 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 no jueguen contra. En el tema del, 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 del colegio, la educación, es fundamental. La idea es que, que es, que saquen su cuarto medio. Eh, por ahí, hemos tenido algunos casos, no les voy a mentir, hemos tenido algunos casos difíciles, que realmente, no quieren estudiar, pero esa responsabilidad es de la familia. Se conversa con la familia, y, y si por alguna razón, ya después de hacer todo lo posible, no hubo caso, y no nos hicieron caso, y, y, y bueno, y vemos que el fútbol puede ser una alternativa absolutamente válida en su vida, y los dejamos nomás, pero hacemos todo lo posible para que estudien. ¿Ya? Eh, les decía, el clima y ambiente, o sea, el tema del respeto, y si ustedes alguna vez van a sancarlo, bueno, a lo mejor ahora nos va a costar un poco por los, por el tema de los saludos, pero si alguien va a sancarlo, y está al lado de un entrenador, de un profesor, o alguien, o sea, todos los niños los van a saludar, y los saludan de mano, eh, eh, y hay un respeto tremendo, y hay un ambiente positivo, para que se puedan desarrollar bien. Y el tema del bullying, lo, lo empecé a, a conversar los últimos dos o tres años, porque no habíamos tenido casos, no habíamos tenido casos, y hace dos años tuvimos un caso en una sub-17, donde un chico lo pasó muy mal, y yo, yo lo supe tarde, y Luis Hernán, que era el entrenador, Luis Hernán Carballo, también lo supo tarde, pero apenas, apenas supimos, nos fuimos de cabeza al plantel, y, y, y les llevó una, una advertencia, y, y, y con, eh, decisiones drásticas, en caso de que se repitiera algo así. Y ahí yo ya tengo, obviamente tengo ya el, el aviso, porque fue una, una lua amarilla, todos los años lo converso, y a todos los jugadores les explico, que alguna vez alguien va a llegar a un, a un gallinero nuevo, eh, y, y nadie se merece que lo traten más. Entonces, cuando uno conversa estas cosas, efectivamente, los niños lo, lo toman bien, y, 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 y van, y van entendiendo de lo que significa esto. Vamos a la otra. Después, eh, lo que tiene que ver con, con, con los mismos jugadores, y con, y con, porque es un trabajo que se ha hecho, de, 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 que irán al club. Eh, sub once, levanten la mano los jugadores, los que le gustan Colo Colo. Y, la mitad de la categoría levanta la mano. A la U. Y, o un cuarto, la U. Y, y, y hay, no sé, tres o cuatro que son de la Católica. Pero después, a medida que van creciendo, va cambiando. Porque, porque saben que se les trata bien, que se les trata con, con respeto, además con cariño. Saben, saben de que las, las cosas que les digamos, es por su bien. Entonces, hay una, una gran cantidad de cosas que fuimos, haciendo en el tiempo, para que ellos se vayan sintiendo valorados, y se vayan sintiendo bien. Como por ejemplo, la firma del primer contrato. Ese fue un aporte de Sergio Villarroel, que el jefe de los psicólogos, eh, que se le ocurrió de hacer, de verdad, una ceremonia, cuando firmasen su primer contrato profesional. Porque es un hito, es un evento. Entonces, no lo podíamos dejar pasar así como así. Y, e incluso los primeros lo hacíamos sorpresa. Invitábamos a la familia, a los hermanos, a los amigos, a un par de compañeros que sabíamos que eran los mejores amigos. Incluso al representante. Y los llevábamos escondidos a una sala por no sé dónde. Y entraba, y estábamos todos ahí. Y le preparábamos una película, con fotos que nos habían pasado a su familia, pasándole la vida deportiva, y con goles que había hecho en la Católica, y un video, no sé, de diez minutos. Y terminábamos todos llorando, lo que significaba. Hablaba él, hablaba el papá, hablaba la mamá, hablaba yo, hablaba el tati, hablaba Parragué, hablaba Don Ignacio, de lo que significaba, los consejos, la etapa, todo ese tipo de cosas. Entonces, era una cuestión realmente impactante para ellos. Y que fuese, además, una foto, firmando un contrato, y después el club se lo reconocía. Entonces, fue muy potente. Hablando de los torneos internacionales, porque ahí es un aspecto tremendamente positivo, que fue desde un inicio, apenas Don Ignacio llegó al club, sabía que era importante medirse internacionalmente, y el año ochenta fue un hito tremendo, cuando la Católica ganó en Croix, en Francia, el primer torneo en Europa, sub-17, si no me equivoco, y se gana la final, se sale campeón, y de ahí se produce, además, se abren las puertas en Europa, porque después de Francia, pudimos ir a Holanda, pudimos ir a Italia, pudimos ir a España, pudimos ir a Irlanda, y después México, y otro lugar, bueno, y después donde podíamos. Ahora es muy caro ir a Europa, y la verdad que estamos yendo a otro lado. Pero el tema de los torneos internacionales, es fundamental, que el club nos mantuviese, como una piedra angular en la formación. Además, los conocemos, vivimos con ellos, todas las veinticuatro horas con ellos, entonces, no sé, pues llegan tarde al desayuno, y ¿por qué llegaste tarde? Y hay que ver cómo los contestan. Algunos son irreverentes, y son dos minutos nomás, y a otros les da vergüenza, y se ponen rojos, y ahí uno los empieza a conocer, se da cuenta cómo son. Y ahí uno los va conociendo mucho, entonces son tremendamente importantes, no solamente en la parte competitiva, sino en la parte personal. Después, el tema de la familia, al igual que yo hago reuniones con los niños, cuando don Ignacio me acompaña, todas también las reuniones con los padres, y también se le explica toda esta dinámica, y que tiene que ser en sociedad. Después, celebración para el 18 de septiembre, llevamos como 10 años haciendo esta celebración, donde compartimos, están todas las categorías ahí, para el 18, y hay juegos, volantines, los trompos, y la cuerda, y los huevos, y cosas que son solamente con ganas nomás, solamente con ganas, pero ellos, ellos, todos los jugadores, y toda la familia, estamos todos juntos ahí, y lo pasamos, pero tremendamente bien. Después, primer gol en primera edición, los jugadores cuando hacen su primer gol, también, al partido siguiente, se le hace un pequeño guiño ahí, nos demoramos 30 segundos, la pelota con que hizo el gol, se le firma con los jugadores que jugaron ese partido, y la tiene en su casa. Y también, fue una cuestión súper significativa. Bueno, distintas ayudas, beneficios, viáticos, dentro de lo que se puede, obviamente que no los podemos ayudar a todos. Después de la sub-15, hay una pirámide ahí, y que tratamos de, de focalizar bien los recursos, y se tratan de entregar. También, después de la sub-15, de alguna forma, algunos entrenamientos personalizados, con los equipos de, afortunadamente, tenemos un equipo de psicólogos, tenemos cuatro psicólogos, y cada uno tiene entre cuatro y seis jugadores, los mejores de cada categoría, y se hace un entrenamiento más personalizado. También, dos veces a la semana, una o dos veces a la semana, hay un entrenamiento específico para algunos de ellos, desde su fortaleza y debilidades que tienen también. Y otra cosa que también nos ha ayudado mucho, tiene que ver con, con los, con los convenios que hemos hecho. Afortunadamente, bueno, estamos, una de las cosas buenas de estar en Las Condes, una de las cosas malas, es que estamos lejos. Una de las cosas buenas, que estamos cerca de la corporación Las Condes, de, esa corporación tiene alrededor de unos 15 colegios, eh, públicos, y, y, hemos hecho convenios con ellos, porque juegan por sus selecciones en los colegios, y nos, y estamos ahí, más el Athletic, entonces, hay cinco colegios en convenio, donde hay alrededor de 50 niños, que tienen beca, y podemos jugar con los horarios, que es fundamental para tenerlo más tiempo. Después viene, una lámina de los, de los patos, vamos a la otra. Con los padres, que es un poco la misma historia, ah, que, que con los niños, ah, se les, se les comenta los objetivos, que, este es una sociedad, se les establece bien los roles, no es fácil, ya, tenemos un código de conductas, que se les entrega, y que lo, y que lo, lo firman de manera simbólica, pero lo firman, donde tiene que ver el comportamiento de ellos, que tiene que ver con el respeto, con todos los actores, jugadores, entrenadores, entrenadores del equipo rival, jugador del equipo rival, eh, papás del equipo rival, papás nuestros, eh, árbitros, qué sé yo. Después, algún tipo de charlas, cuando podemos hacerlas, se las entregamos, también les contamos lo que significa, el tema de los cortes de pelos, les explicamos a ellos, de lo que significa, el tema de los representantes, el tema de los torneos internacionales, los preparamos en los procesos de vinculaciones, uno sufre como entrenador, en la parte final del año, porque sabe que se va, se va, se va a un porcentaje de jugadores, y es doloroso, entonces hay un protocolo para eso, que vayan los papás, eh, y se les conversa frente a ellos, para que no sea tan doloroso. Y también, se trata de explicar esta mesa de tres patas, que es el colegio, el hogar y el fútbol, que son, son tres mundos, que tienen que estar, ojalá, en equilibrio. No es fácil, pero se puede intentar. Vamos a la otra. Yo no sé si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta, yo de verdad se la agradecería, porque más que exponer todo el rato, prefiero interrupción y que me vayan preguntando, o si prefieren, o si el firmato del otro, Carlos, está bien, al final me, me harán, pero si ahora, por ejemplo, quieren hacer, porque ahora viene un quiebre, de lo que he dicho, si alguien me quiere preguntar algo, le damos un nombre, ahora vamos a entrar. Ignacio, Carlos, si quieren hacer alguna consulta, para, o comentario a, a Rodrigo, en este momento. Ya, sigámonos, si no. Muy claro, muy claro, muy claro. Si no, al final me, sí, al final. Me pueden comentar algo. Ya, ok. Bueno, no metíamos, no metíamos ahora el modelo de los juegos, dale, Pato, no. Y, obviamente, comenzamos, yo les decía, se parte de una idea, se parte de conceptos, se parte de, de, de principios de juego, de, de, de las cosas que nos imaginamos, entonces, empezamos a llevar a papel, eh, todo este tipo de, de conceptos, de, de ideas que, y la idea después es que se, se plasmen en, en acciones, en comportamientos. Entonces, ¿qué es lo que nos imaginamos? Bueno, primer, primer equipo ganador de muchos tipos, un fútbol que nos identifique, y con jugadores formados en casa. Ojalá, eso, o jugadores identificados también. Ya, porque jugadores, hay, hay extranjeros que, que han llegado al club, y se han sentido tremendamente identificados, y eso a nosotros también, a quien nos gusta. O sea, no es que, solamente formado en casa, jugadores que se identifiquen con el club, son bienvenidos. Vamos a la otra. Después, bueno, filosóficamente, ¿qué es lo que querríamos? Bueno, un club formador de futbolistas, respeto por el juego, identidad de jugadores con la UC, y el juego asociado. Ya, poco a poco, nos vamos metiendo a lo que es la cancha, y a los equipos. Dale, dale, ¿Cómo querríamos que fuesen nuestros jugadores? Bueno, algún tipo de valores, ninguno de estos sobra, y ojalá sean así. Entonces, bueno, algunos que nos sirven como referencia, cualquiera de estos, potenciarlos, para que realmente sean jugadores confiables. Dale, aquí ya nos vamos a meter a una parte ya más futbolística, en algún momento, a todo esto. Esta construcción de modelos, obviamente yo no lo hice solo, lo hice con mucha gente, y por mucho tiempo. Incluso recién ahora, con esta pandemia, nos ha dado tiempo para ordenar algunas cosas. Pero esto es un trabajo de, no sé, empezamos hace unos ocho años atrás, con grupos chicos, con gente, con entrenadores también, que sabían más que yo, Luis Hernán Carvallo, Benja Valenzuela, en algún momento Andrés Romero, el Pato Hermasabra. Llegábamos con ideas, y después lo abríamos al equipo de trabajo, y después veíamos qué cambiábamos, qué dejábamos. Pero es una construcción de mucha gente, y también mirando, y con mucho respeto, hacia atrás, hacia el pasado. Eso no lo dije al comienzo. O sea, antes de empezar a construir esto, recuerdo haber tenido conversaciones con don Ignacio, cuando no estaba en la Católica, con don Andrés Prieto, que es el hermano, con don Alberto Fuyú, con Fernando Carvallo, con el mismo Luis Hernán Carvallo, un poco, preguntarles cómo eran los equipos de antes, y sobre todo los equipos campeones, cuál es el sello que tenían. Y desde esa idea histórica, bueno, nos sentamos todos, y empezamos a ver la cantidad, a ver uno por uno, todos los principios de juego, que estaban a nuestra disposición, que recuerdo en algún momento, eran más de 70. Y bueno, al final llegamos, creo que aquí hay, no más de, creo que son 19, aquí, incluso algunos se repiten, pero bueno, tratando de hacer lo menos posible, lo menos posible, con las menos ideas posibles, pero en las más importantes. Entonces, nos sostenemos en algunos principios generales, que están ahí, esos cinco, después, un par de principios defensivos, esos dos, no más que eso, principios ofensivos, que están ahí, esos cinco, y aquí se viene una cosa importante, y que después se las quiero, se las quiero mostrar un poco más, incluso con dos videos, y que esto es, ya viene un poco desde los últimos dos años. La necesidad que tenía yo, como jefe técnico, como contactarme, y conectarme con los entrenadores, porque claro, es vago decir, sí, que nuestros equipos jueguen bien, y ojalá se haga, pero a ver, ¿de qué manera? Lo que yo piense, es distinto a lo que, a lo que piensa Luis Hernán, a lo que piensa Romero, a lo que pensaba el Benja de Valenzuela, muy distinto a lo que éramos nosotros, pero entre todos, bueno, llegábamos a acuerdos, y configuramos un par de conceptos, y un par de premisas, que de estas siete, elegimos cinco, ¿ya? Acuérdense de esto, porque después lo voy a, estas cinco premisas, sí que son, es un poco el ADN de nuestro equipo, o sea, yo como encargado, y como responsable del área técnica, me gustaría ver en nuestro, en todo nuestro equipo, algo como esto, o sea, las cinco son, salir jugando, idea de bloque, juego asociado, amplitud de ataque, y reconversiones, elegimos esas cinco, y todos los equipos, de alguna manera, se tiene que ver reflejado, con estas conductas, ¿ya? y yo lo tengo que ver en los partidos, y después en los días martes, en reuniones, lo conversamos, si es que, si es que lo hicieron, o no lo hicieron, cosa de que, vayan masticando, todos, todos, estas ideas, que más o menos, son las que queremos ver a nuestro equipo, y que además no hay ningún misterio, o sea, yo les digo eso, y todos ustedes, que nos han enfrentado, saben que más o menos, jugamos así, pero bueno, había que ordenarlo, llevarlo a papel, y después entrenarlo, vámonos, también nos basamos, en un sistema, en un sistema de juego madre, que es el 433, pasa nomás la otra, esta la vamos a pasar rápido, porque ya me he tomado mucho tiempo, solamente les voy a leer esto, como idea, como idea, ¿ya? porque, si bien es cierto, tenemos el 433, y tres sistemas más, que son derivados del 433, en algún momento, los entrenadores saben, que pueden utilizar, otros sistemas de juego, pero lo que no se puede perder, es un poco, las premisas que recién les leí, la idea no se puede perder, ¿ya? entonces, pero esto sí que es importante, ¿ya? el esfuerzo colectivo, es la base de nuestro trabajo, o sea, como idea, principal, este sistema táctico, es solo referencial, para repartir los espacios, no es estático, es dinámico, es un punto de partida, pero colectivo, la idea, es que garantice, una distribución, equilibrar el terreno de juego, en amplitud y profundidad, que ocupe, todas las líneas verticales, y horizontales, de manera proporcional, defensiva y ofensivamente, logrando un máximo compromiso, al momento de tener el balón, en posesión, y en recuperación, ¿ya? ambas de manera colectiva, ese, vamos a la otra nomás pato, esa es un poco la idea, de parar a un equipo, uno tiene que tener flexibilidad, y como entrenador, tiene que saber, de que recibe, un grupo de jugadores, y los tiene que acomodar, en relación, a lo que les leí recién, o sea, a una proporción, y ocupar bien los espacios, ¿cómo voy, cómo voy generando espacios, cómo voy ocupando los espacios, cómo voy distrayendo, al rival, para tocar por el sector opuesto, cómo me defiendo bien, con la mayor cantidad de jugadores, pasando la línea del balón, ese tipo de cosas, más que, amarrarse, y decir, desde la nomenclatura, no, nosotros jugamos 4-3-3, no es tan así, no es tan así, uno tiene que ver, qué tipo de jugadores, porque el sistema 4-3, tiene cosas muy buenas, y tiene cosas, y tiene debilidades también, avancemos rápido en esta, porque, porque si no, los voy a la cara, hay fortalezas, que están ahí, expuestas, vamos a la otra, la misma fortaleza, en las líneas, vamos a la otra, y también debilidades, ya, les leo la primera, o bueno, ya, sigamos, así, puede quedar mucho espacio, entre las líneas, como es, y se producen muchos, muchos duelos, porque cada uno, se hace cargo de un espacio, entonces, el equipo, claro, se tiene que ir moviendo, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados, en bloque, pero no hay muchas, no hay muchos cambios de posiciones, entonces, bueno, aquí hay una serie de debilidades, que los entrenadores, tienen que tener en cuenta, la importancia de la fase, cuando tengo la plota, y cuando no la tengo, vamos, dale la otra, pasa, y ahora acá, también este es un trabajo, grande que hicimos, largo, de año, porque, desnudando, no, desmenuzando, el sistema, cuatro, vamos a la otra nomás, bueno, hicimos una, una serie de, de un trabajo muy minucioso, incluso, desde, desde mayor importancia, menor importancia, acá el arquero, desde, desde la primera, a la quinta, o sea, eso es lo primero, después la ubicación, después la posibilidad, de anticipar, o interceptar, o sea, todo lo que tenga que ver, sin balón, y todo lo que tenga que ver, con balón, desmenuzamos el puesto, y dijimos, a ver, el arquero tiene que funcionar así, tiene que, sin balón, tiene que estar bien parado, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto otro, y cuando recibe el balón, tiene que hacer esto, tiene que hacer esto, y tiene que hacer esto, y las características, dale nomás, aquí vamos, vamos a ir pasando las láminas, y también, un mismo juego de palabras, de las cosas que tenía que hacer, y de las cosas que no, pedagógicamente, también era bueno decir, ¿sabes qué? esto que se repite mucho, negativamente, por favor no lo vayas a hacer, no se te ocurra hacer esto, ya, entonces también hicimos, un ordenamiento de esto, pasemos rápido, todas las láminas, por lo menos, para que vean que, que las hicimos con todo, y para que no digan, ah no, si solamente con tú, no, estamos mostrando todo, aquí están los defensas centrales, y bueno, y las fotos de nuestros jugadores, que, lo que menos siento de orgullo, es mostrándosela, y que todos los conozcan, y que son, son formados ahí, en casa, los vimos crecer, llegaron de niños, muchos de ellos, asustados, vamos la otra nomás, pasa nomás, el defensa lateral, ahí está, está Parot, ahí, ahí está Catuto Rebolleo, los laterales, dale, porque aquí me voy a tener un momento, pero, con el volante central, ahí está Gary, vamos la otra, ahí está el Nacho Saavedra, también, dale la otra, dale la otra, Felipe Gutiérrez, volante ofensivo, el Milo, ahí está la otra, el Chapo con salida, el delantero, Mar González, el Nico Castillo, ese corte de pelo, no nos gustaba, pero, no encontré otra foto, con otro corte de pelo, pero bueno, ya, como es nuestro regalón, ya Nico, dale nomás, y vamos a la otra, ya, y ahora, la idea es mostrarles, un poco la, porque todo, toda esa, esa, esa cantidad de ladrillos, que les mostré de imágenes, o sea, de conceptos, están, ahora, ahora en la pandemia, nos, nos dio el tiempo, para buscar imágenes, de cada una de esas acciones, hay gran cantidad, que la estamos terminando, en todo caso, ya, entonces, bueno, la idea es que, cuando comencemos el año, va a ser una, una conducta de entrada, con todas las categorías, donde se les va a mostrar esto, en imágenes, el sistema de juego, en imágenes, para que, puedan entender, más o menos, de qué se trata, desde mi ubicación, qué es lo que tengo que hacer, sin balón, qué es lo que tengo que hacer, con balón, qué es lo que tengo que hacer, ya, entonces, bueno, aquí hay una, de manera un poquito más, más precisa, más clara, las características, que tiene que tener, un volante central, o sea, si yo leo esto, me imagino que todos, deberían estar de acuerdo, que, que, que son importantes, y si por ahí, bueno, si nos falta una, y alguien me quiere, eh, aportar, bienvenida, porque lo anoto, y lo, y lo, lo pongo, ya, vamos a la otra, esta también, son, son, un estilo de, 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 de estas presentaciones, en la que vamos a hacer, todo esto, esta última parte, la hemos estado construyendo, ahora último, con, con los tiempos que, que disponemos, y como, como no, no estamos entrenando, entonces, los entrenadores, me, me, me hicieron estas, distintas presentaciones, y surgieron ideas, entonces, bueno, así, yo me estoy imaginando, cómo van a ser estas presentaciones, a los planteles, a los equipos, para que vean, cuando hablemos del volante de contención, bueno, acá tenemos, dos muy buenos exponentes, Mario, Lepe, y, Piri Parragués, que a propósito, es nuestro gerente deportivo, Mario está trabajando en la captación, eh, de jugadores, los dos están, están trabajando en el club, entonces, son, son muy buenos referentes, para que también los niños vean que, bueno, pues lo demás, son parte de la historia del club, entonces, aquí están los aspectos más importantes, desde lo técnico, desde lo físico, desde lo táctico, y desde lo psicológico, vamos a la otra, parece que está hablando, Carlos, Carlos, parece que querías decir algo, pero estás con el micrófono, no, tranquilo, perdón, está viendo al Piri Parragué, gran persona, entonces, también, jugadores de distinta época, que, que están, que jugaron en la posición, de la izquierda, de la izquierda, es Cito, un brasileño, está Luy Hernán Carvallo, que también jugó, de volante de contención, y es bueno, que los jugadores vean, también, que sus entrenadores, bueno, fueron parte del club, jugaron en el club, en una posición determinada, y claro, ellos ni se imaginan, que Luy Hernán, era un volante de contención, por lo demás, extraordinario, bueno, ahí está Nelson, está Mario, Guardiola, Toninho Cerezo, Dunga, Pirlo, bueno, tremendos jugadores, Xavi, tengo duda, ahí a lo mejor lo vamos a sacar, porque Xavi es más volante ofensivo, pero está Busquets, vamos a la otra nueva, entonces, bueno, desde las, desde las imágenes, uno va construyendo realidades, y es importante, acá hay un resumen de todos los volantes, de contención, de distintas épocas, por décadas, de los años 60, que no fueron los más representativos, en los 70, en los 80, en los 90, en el 2010, como les digo, Xavi yo creo que lo vamos a sacar ahí, porque yo lo considero más un volante ofensivo, ahí deberíamos colocar, bueno, está Busquets, podemos buscar otro, hay tantos buenos jugadores, Gary, Marcelo Díaz, tremendos jugadores, vamos a la otra nueva, bueno, estas van a ser, bueno, y acá, este, este, el desglose del, como les decía, todos estos conceptos que están acá, van a ser llevados a imágenes, de hecho les voy a mostrar dos, vamos a, a la del volante central, la defensiva, aquí hay un pequeño video, que muestra, ahí está el Nacho Saavedra, y que en esta imagen, en el fondo dice, de que tiene que moverse, de manera centralizada, evitar salidas a los costados, y estar, manejarse siempre, por, por, por el ancho del área grande, ese más o menos, son sus límites, y que esté siempre ahí, como émbolo, en la construcción del juego, entonces, la idea es que siempre esté pisando ahí, delante de la línea de cuatro, detrás de los volantes ofensivos, ahí está de nuevo, delante de la línea de cuatro, entonces, bien parado, como para estar, descomprimiendo el juego, de un lado hacia el otro, es lo que les decía, hubo que se centralizado, en el ancho del área grande, evitando salir hacia los costados, entonces, bueno, en imágenes que vean, que el volante de contención, tiene que, estar mucho rato ahí, al medio del campo, porque, es fundamental, en la, en la construcción del juego, y después, en organizar el equipo defensivamente, ante los defensores, vamos a la otra, no más pato, porque, debería estar, ahí está la ofensiva, si el balón viene de un lado, juega hacia el otro, es la, es la séptima, aquí hay una buena imagen, ahí está, va a haber vuelta, paró, y ya el Nacho, ya mira hacia el otro lado, debió haber mirado hacia el otro lado, Agüet levanta la mano, y le indica ahí, que juega hacia el otro lado, y es, y es lo que tiene que hacer, descomprimir el juego, es fundamental, de estar, al Nacho siempre le decíamos, Nacho, cuando juegues, en 360 grados, tienes que estar mirando, en 360 grados, todo el rato, mirando para atrás, para adelante, para los costados, porque desde tus pies, vas a ir, descomprimiendo el juego, y favoreciendo el juego, hacia los demás, ahí habían dos imágenes, dos muestras, en relación a todo el trabajo, que se hizo, a las funciones propuestas, vamos nomás a la otra, contenidos del entrenamiento, estas las voy a pasar rápido, porque no las voy a latear, pero lo bueno que, si a alguien le interesa, van a estar disponibles, para ustedes, porque hay un ordenamiento, solamente, no hay, la rueda se, se inventó, hace rato, y no hay nada, vamos a la otra, son distintos fundamentos, miren, aquí hay un ordenamiento simple, del primer bloque de categoría, 8, 9 y 10, y tratamos de que fuese, lo más sencillo posible, los menos principios, generales posibles, un principio defensivo, ubicación entre el arco, y el balón, imagínense, niños de 8, 9 y 10, poca concentración, lo único que quieren, es jugar, la pelota es de ellos, y no miran a nadie, o sea, mira, trata de ubicarte, en relación a tu arco, y al balón, es todo lo que le tratamos de decir, y en lo ofensivo, trata de jugar con tus compañeros, y cuando, y obviamente buscando el arco de balón, no más que eso, no más que eso, en ese bloque, después pasamos al otro, y empezamos a agregar otros principios, pasemos para todo el otro, después viene la 11 y 12, de la 11 a la 14, ya los niños están un poco más grandes, mayor capacidad de concentración, ya casi que viene, le empezamos a agregar un par de cosas, siempre los mismos contenidos técnicos, esos 6 van a estar siempre presentes, dominio, conducción, control, espacios, cabezazos, ojo aéreo, y tiros, casi los mismos principios generales, y empezamos a agregar un par de, un par de principios defensivos, otros ofensivos, y también empezamos a agregar la forma en que, desde la concepción, de las concepciones, defensiva, ofensiva, cómo queremos que jueguen, no hay ningún misterio que les diga que, la que nosotros elegimos, para jugar, desde lo defensivo, es una retirada progresiva, eso no quiere decir que utilicemos la otra, pero esa es la que más utilizamos, y el ataque organizado, también no hay ningún misterio, vamos a la otra, y después, en las categorías grandes, o sea, en el fondo, acá están todos los contenidos, que veíamos que era posible uno de acceder, de instruir, de pasar, y después, con el tema de las premisas, de alguna manera, conectamos toda esta información, porque cualquier entrenamiento que hagan, va a estar en alguna de las premisas, después se van a ver de manera más clara, o sea, aquí hay un ordenamiento, de todos los contenidos, que podrían haber, en una cancha de fútbol, desde lo ofensivo, desde lo defensivo, desde lo individual, desde lo colectivo, acá hay un resumen, de todo, esta hoja a mí me encanta, porque hay un resumen, desde las distintas zonas, zona 1, zona 2, zona 3, donde mayor transita, los defensas, los volantes, los delanteros, y aquí hay una conjunción, más o menos, desde los conceptos, a lo que los entrenadores, deberían estar hablando, a sus jugadores, cuando transiten por esta zona, entonces, y ahí están las premisas de nuevo, salir jugando, guía de bloque, juego asociado, amplitud de reconversión, vamos a la otra, es un buen ordenamiento, aquí ya nos metemos las premisas, ahí están las 5 de nuevo, vamos a la otra, para no demorarme tanto, salir jugando, ya saben que es una, intentamos que los equipos salgan jugando desde atrás, y obviamente eso tiene que ver con el tipo de jugadores que nosotros reclutamos, que pueden llegar a la católica, no es casualidad, los ojos de nuestros captadores, tienen que ser de alguna manera, el pedido del área técnica, que sean así, y no es fácil tampoco, somos la tercera fuerza, o sea, primero está Colo Colo, después está la U, después está nosotros, y cada vez, hay equipos que cada vez trabajan mejor, y la competencia aumenta, vamos a la otra, y aquí viene un vídeo, la idea del bloque, ya, entonces, mostremos una imagen, lo que significa, y esto también, obviamente, se le muestra a los jugadores, entonces, hasta ahí no más, hasta ahí no más, hasta ahí no más, porque aquí se hace lo mismo, es una sub, esa es la sub 20, después juego asociado, idea del bloque, juego asociado, vamos a la otra, amplitud de ataque, aquí hay otro vídeo que también pretendemos reflejar lo mismo, o sea, cuando intentamos construir el juego desde atrás, la idea es que, hasta ahí no más, hasta ahí no más, sigamos la otra no más, pero una imagen es cosa que vaya, que vaya graficando lo que uno, uno quiere que después hagan, lo mismo reconversiones, que la idea es, desde la ubicación al momento en que, se recupera o se pierde la pelota, que sigan principalmente, la estructura del equipo que está proponiendo el entrenador, los primeros siete, ocho, nueve segundos, bueno, rápidamente que se reubiquen, esa es un poco la idea, vamos a la otra, porque tampoco hacemos, hacemos presión alta, constante, ustedes saben que no lo hacemos, después vamos a entrar, esta parte también, la voy a tratar de hacer más rápido, porque aquí a lo mejor, los voy a latear un poco, pero, pero por lo menos les voy a contar de qué se trata, y si a alguien le interesa, bueno, después la puede pedir, vamos a la otra no más, y la puede entender, o sea, acá hay una lámina, donde, desde los tres segmentos importantes, escuela, categorías menores y mayores, bueno, hay que tener mucho cuidado, desde la edad cronológica, perdón, es mucho más importante la edad biológica, entonces, hay momentos, y momentos para hacer las cosas, como yo les decía, en la escuela, ocho, nueve, diez, normalmente dejamos jugar a los niños, que aprendan jugando, después, a partir de los once hasta los catorce, ahí empieza, con una mayor capacidad de concentración, y, principalmente, al inicio del entrenamiento, con un método analítico, empezamos a entrenar la técnica, sí o sí, es analítico, con correcciones y con repeticiones, correcciones y repeticiones, ¿ya? Cosa que los entrenadores demuestren, cómo se hace una acción, y después los jugadores lo replican, y eso tiene que ser relativamente tranquilo, es un, es un, en parejas, en trío, cosa de que el entrenador, lo esté mirando a todos, ¿ya? Entonces, considerando la edad que tienen, esa primera parte, no, no pasa los veinte minutos, y después se van, se van, vamos entrando a, a cosas más de juego, ¿ya? Después, a partir de los quince años, obviamente, con el desarrollo de la fuerza, ya podemos empezar a, a cargarlos más, entonces, desde la edad que tengan, es importante, saber cómo yo planifico el entrenamiento, vamos a otra. Acá hay un, un ordenamiento, que, de la trece y catorce, donde están, eh, los objetivos generales, de lo que significa, hacia dónde apuntamos, la metodología, la distribución anual, la estructura de la sesión, qué es lo que voy a, eh, qué es lo que voy a entrenar, ahí tengo a disposición, todos los aspectos más importantes, los técnicos, los tácticos, los físicos, y la proporción, en casi todas las categorías, es la misma, son tres tercios, es un tercio de, es un tercio de, de técnico táctico, un tercio, un tercio físico, y un tercio de fútbol. Vamos a la otra. Eso es más o menos lo mismo. Acá, es el diseño de la, de la sesión de las categorías chicas. En el bloque uno, como ven ahí, es un, es un trabajo, eh, que se hace, vis a vis, donde se puedan estar mirando, y puedan, y puedan estar, eh, corrigiendo los aspectos más importantes. Después, una, una toma de decisiones, más o menos, el mismo trabajo, un trabajo de control y pase, en el primer bloque. El mismo, eh, control y pase, pero, con, con cierta toma de decisiones, en el bloque dos uno, y después, en el bloque dos dos, una parte física, eh, tratamos de que sea todo con balón, muy cargado a la parte, eh, coordinativa, siempre hay trabajo de coordinación, de escalera, y trabajo de coordinación, de lateralidad, y después, el bloque tres, en juegos con un tema determinado. Vamos a hablar. La misma estructura para el sub-17, y más o menos, también se mantienen los tres tercios, con toda la información, que tengan, que tienen ahí los entrenadores, para que puedan diseñar un entrenamiento. La idea es que en una lámina, esté disponible toda la información, que ellos quieran abarcar. Hay, hay muy pocas cosas predispuestas, solamente las, vamos a la otra nomás, solamente en las categorías chicas, hay cierta disposición, en cuanto que son, son tres semanas, son nueve sesiones de entrenamiento técnico, nueve, y van cambiando al otro. Se comienza con dominio, después la conducción, después el control, el pase, juego aéreo, remate, van pasando. Y ya en las categorías grandes, ahí tienen libertad, para, para elegir lo que ellos estimen conveniente, en relación a lo que vean. Pueden reforzar cualquiera de las premisas, en relación a lo que vean el fin de semana, los entrenadores tienen libertad para elegir. Aquí hay una, 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 una organización semanal, de cómo, los, los entrenadores tienen que tener claro, y los PDF, cómo deberían diseñar los entrenamientos, en, en una semana larga, en una semana tipo. Por ejemplo, si vamos a jugar el día sábado, el día sábado, la quince, dieciséis, no entrenan el día viernes, por lo tanto, va a haber un grupo de jugadores, que no va a estar citado. Si hay un plantel de veinticinco, y la citación será de dieciséis, diecisiete, o sea, va a haber ocho jugadores que ni siquiera fueron citados, y hay otros tantos que van dentro de la citación, que también van a jugar muy poco. Por lo tanto, el diseño que yo tengo que hacer para la semana próxima, tiene que ser en relación, si vamos mirando los dibujos que hay en la parte baja, o sea, si jugué el sábado, bueno, tengo que tener claro que voy a tener dos grupos distintos, con cargas distintas, porque los que no fueron citados, y los que jugaron poco, o sea, van a tener el viernes, el sábado, y el domingo, con prácticamente, casi nada de carga, casi nada. Por lo tanto, el lunes que lo tenga todo, tengo que hacer una separación, tengo que hacer una distinción entre un grupo y el otro, y obviamente que los que no jugaron, tengo que cargarlos más. Después, el día martes y miércoles, son los dos días de desarrollo, de fuerza, de trabajo, donde se cargan los jugadores. Por eso, de alguna manera, los trabajos con selecciones, a veces a nosotros nos complican, mucho, porque tienen a los jugadores de lunes a miércoles, donde nosotros no los podemos cargar físicamente, y no les podemos entregar mucho trabajo. Llegan el día jueves, a veces juegan el día miércoles, y a veces nos complican. Por eso, pero bueno, igual, uno trata de, en los últimos años, se ha ganado mucho, en comunicación, los cuerpos técnicos, que han sido muy cercanos, siempre están entregando mucha información, y por lo menos, eso ha ayudado, y también hay que entender, las dinámicas de ellos también, y las exigencias que ellos van a tener. Después, el jueves, empezamos a bajar la carga, y el viernes, obviamente, se hace algo también, preparándonos, para el día siguiente. Y la construcción del entrenamiento, el lunes, principalmente son enlaces, y desde la base, cómo organizo yo la cancha, desde la construcción del sistema de juego, son enlaces de base, el día martes, enfocado a la parte defensiva, el día miércoles, a la posición de balón, con progresión, el día juega la parte ofensiva, el día viernes, la táctica fija. Ese es más o menos, el ordenamiento, que tienen que tener los entrenadores, para ir eligiendo, los entrenamientos que quieran. Vámonos. Después, hay otra lámina, que tiene que ver con la organización, cómo yo voy, desde lo pedagógico, desde el número de jugadores, desde las dimensiones del campo, la parte baja, es qué espacios debería ocupar, con qué número de jugadores, cosa de que no me queden, y me pasen. Vamos a la otra. Algo que tiene que ver con, esto lo hacemos con menos jugadores, porque son los que tienen más posibilidades, con algún trabajo, intervención distinto, bueno, primero se detecta, después se le hacen diagnósticos, se determina los objetivos, se hace una programación, y después se ejecuta. Vamos a la otra. Ya nos queda poco, vamos a la otra. Nos queda muy poco. Bueno, son unos datos que yo recibí, de nuestra área administrativa, que obviamente, que nos viene muy bien, porque yo creo que esto además se extiende, antes del 2010. O sea, yo creo que debemos llevar cerca de 20 años, entre 15 a 20 años, con una conformación muy cercana, entre el 50 y el 60 por ciento, de jugadores formados en casa. O sea, 20 de 30 jugadores en un plantel, son formados, son canteranos. Entonces, si hay algo bueno que hemos hecho, es esto. Y por esto, de verdad, nos piden. Por esto nos piden. Entonces, este es un dato tremendamente virtuoso. Vamos a la otra. Y también es fundamental. No se los dije al comienzo, pero igual a los niños y a los padres, se los digo. O sea, dentro de los objetivos del club, está puesto, es la venta de jugadores. Entonces, eso se tornó mucho más riguroso, se incorporó más gente, con la sociedad anónima, de 45 personas, en este momento, estamos trabajando como 120, porque aumentaron áreas de trabajo, de marketing, de comunicaciones, qué sé yo. Y hemos mejorado los cuerpos técnicos también. Antes había un entrenador para dos categorías, ahora, afortunadamente, hay uno para cada uno. Entonces, los datos del 17-18, los tenía, pero no eran canteranos. Entonces, aquí están los jugadores formados en casa, las transferencias formadas en casa, que ahora ya los van a ver. Vamos a la otra. Aquí, bueno, yo creo que casi todos los conocen, y efectivamente, es muy bueno que pase esto, porque el club no se sostiene de manera sin venta de jugadores. O sea, tenemos la obligación de vender un jugador cada dos años, por lo menos, y en no menos de dos millones de dólares. Entonces, de verdad, se hace muy complicado y afortunadamente, hemos tenido posibilidades de poder tener ventas. Estas son las primeras ventas que se hicieron, porque después también, afortunadamente, con ciertos mecanismos de solidaridad, también llegan, y dependiendo de las ligas que llegan, y con unos segundos o terceros traspasos, también van llegando plata al club. Entonces, bueno, acá está Gary, Estefano, el Nico, Enzo Rocco, Jason, Alfonso, Maripán, Felipe, El Gato, Sierra Alta, Milo, Christopher, y me parece que estaríamos vendiendo a Kusevich. Ahora, vamos a la otra. Y esto también es muy bueno. Esto también es muy bueno. La presencia de nuestros jugadores en selecciones nacionales y en mundiales, que, bueno, es la máxima aspiración de cualquier jugador y, bueno, todos estos jugadores son canteranos, llegaron al club desde muy niños algunos, algunos a los nueve años llegaron, hicieron toda su etapa y algunos de ellos se fueron y volvieron, pero, bueno, aquí hay más o menos un resumen de la presencia de nuestros jugadores en los mundiales, el primero de Sudáfrica y una cosa buena también que es un buen dato que son con distintos entrenadores, o sea, con Bielsa, con San Paoli, con Pisi y ahora con Rueda y con una gran cantidad de jugadores formados en casa. Entonces, en Sudáfrica habían cinco, en Brasil habían siete, en la Copa América de Chile habían siete, en la Centenario habían tres, seis, nueve, en la Confederación en Rusia habían tres, ocho y en los últimos listados de estuve mirando ahora para esta presentación porque no alcancé a poner el foto porque hubiese sido entretenido tenérselo, pero conté trece jugadores en el proceso de Reynaldo Roda, o sea, se mantienen los históricos por decirlo así y la Medel fue en salida el Nico Castillo o Seyur y se fueron integrando Maripan, Sierra Alta, Parot, Reborgueo, Kusevic, Roberto Gutiérrez por ahí en alguna, Guillermo Soto que está en Palestina ahora también es de la Católica y me di el gusto de poner a Diego Rubio también porque se nos fue a los catorce años pero también llegó a los once vamos a la otra ya estamos terminando bueno y con esa frase terminamos también hasta ahí Carlos muchas gracias Rodrigo bueno ya dejo con ustedes a Ignacio y a Ignacio Prieto y Carlos Ramos para que puedan dar las palabras finales de esta completa presentación que nos ha entregado Rodrigo Astudillo Carlos, Ignacio bueno que puedo decir la verdad sorprendido sorprendido más que nada por la calidad de la exposición de Rodrigo sé lo que están trabajando él se mostró en la última parte de aquellos jugadores que están representando a Chile que han sido importantes que han sido más mediáticos pero también es importante destacar una gran cantidad de jugadores también que salen de la Universidad Católica y que de repente no siguen en el primer equipo pero sí abastecen a gran cantidad de clubes en el fútbol chileno y de hecho hay muchos jugadores muy destacados que han tenido también la cuna de la Universidad Católica la verdad que creo firmemente que es un trabajo brillante lo que se está haciendo se demuestra en el campeonato se demuestra en la nivel internacional ahora con la participación de algunos chicos pero también al ver las imágenes las láminas de aquellos que han estado en campeonatos internacionales y la verdad que nos sorprende mucho creo que es una ayuda a memoria a Rodrigo lo que nos ha hecho ver ahora porque en el sentido de que al verlo a todos nos damos cuenta del gran trabajo que hace la Universidad Católica así que las felicitaciones y también te agradezco de manera el aporte y también la disposición y lo generoso que ha sido en compartir tu trabajo y también ponerlo a disposición de los colegas para que lo puedan ver y que les pueda servir así que agradecido como presidente del colegio de técnico te lo agradecemos de sobremanera y te dejo con Ignacio Prieto que también hay algo de historia ahí hay algo de legado que está instaurado en la Universidad Católica tiene apagado el micrófono el Nacho ahí lo da estoy prendiendo pero ahí está ahí está ahí está ahí está ¿qué le puedo decir a Rodrigo? yo creo pienso que puede haber alguna de nuestros socios y gente que ha estado escuchando esta entrega de Rodrigo sin ningún egoísmo de lo que se hace en la Universidad Católica que la gente que lo toma bien es por el bien para ayudar a incentivar a muchos profesores que trabajan en el fútbol y no tienen quizás las posibilidades que pueden tener en la Universidad Católica pero esa entrega sin egoísmo de Rodrigo me ha parecido buenísima fantástica debe haber gente pato que debe estar o debe haber colegas que quieren hacer alguna pregunta más lo que puede decir Carlos lo que puede decir yo que le puedo decir agradecer que nos demos cuenta alguna vez en nuestro fútbol que el fútbol nuestro sobre todo en el área formativa va a progresar siempre que trabajemos sin egoísmo sin guardarnos lo que está lo que acaba de hacer Rodrigo Rodrigo entre vos pues lo conozco lo que se hace en la Universidad Católica lo que se hace y ojalá para quienes lo puedan tomar les pueda servir en un futuro para su trabajo yo prefiero Pato que le hagan hay gente que quiere hacer preguntas me imagino por ahora invitamos a los demás pero sí dale Carlos quiero destacar en Rodrigo algo importante que él dijo y que planteó y que reconoció partiendo de la historia él destacó el trabajo hecho en la antigua formación en donde nombró algunos próceres y maestros que eran los instructores en aquellos tiempos la verdad y agradecido porque nosotros estamos inspirados en eso en el respeto que tiene que haber hacia la historia hacia aquellos que han formado esta carrera tan hermosa que la de la dirección técnica y aquellos que tú nombraste Rodrigo te lo agradecemos sobremanera porque cada una de las charlas nosotros también lo estamos recordando a ellos creo que el legado que nos han dejado ellos es estar aquí escuchando a un colega exponer el aporte que nos da y en ese sentido nos hace recordar a muchos de ellos a Santuaria a Gárate a Niño a no sé a Luis Santibáñe a todos aquellos instructores Constantino Morales Constantino Morca Bolicampeña te los puedo nombrar y los tengo a todos en mente José Solantay y ellos son la vieja camada pero que muchas que nos dejaron estas cosas altos valores y principios y el amor por esta carrera así que te agradezco eso de manera ese recuerdo que es importante vamos con las preguntas vamos a ir con Andrés Muñoz que va a ser la parte de la coordinación de las preguntas Andrés para que pueda darle el pase ahí había una una persona que ya había pedido la palabra para hacer una consulta a Rodrigo Astudillo Sí, Patricio Hola, buenas noches a todos Sí, tenemos una consulta de un colega Claudio Gómez que tenía una pregunta para Rodrigo bueno, aprovechar de felicitar a Rodrigo en lo personal como lo decía acá los directores muy completa tu presentación Gracias Está habilitado tu micrófono Claudio Ok, buenas noches a todos Buenas noches a Rodrigo Buenas noches Claudio Felicitaciones por el buen trabajo que están haciendo en Católica hasta la vista la cantidad de jugadores que han salido y siguen saliendo Tengo un par de preguntas una es respecto a tu paso por Alemania por decirlo así la escuela alemana que últimamente ha tenido muchos éxitos tanto a nivel de fútbol profesional como la actual campeona de la Champions del Bayern Leipzig que lleva la semifinal también en la equipo femenino Llevo a la final también Entonces mi pregunta respecto a esa es la siguiente ¿Algún concepto táctico o de modelo de juego has podido integrar en Católica tomado de allá? Esa es la primera pregunta ¿Te hago la otra al tiro o las dos juntas? Prefiero contestarte porque como estoy viejito se me va a olvidar la segunda No, no lo que sí podría decirte de una de las cosas que me dejó el paso para Alemania les contaba estuve cinco meses en un curso donde tuve como ocho ramos de los cuales tres ramos sí o sí tenía que pasarlo si no no me daban el título que era fútbol y que tuve un profesor especial para todo lo que significaba la táctica individual y otro otro profesor para la táctica colectiva después medicina deportiva y teoría de entrenamiento esos fueron los tres ramos más importantes que sí o sí no me podía echar también tuve psicología deportiva pedagogía deportiva masaje deportivo alemán también era era bien completo y yo yo lo que más rescaté es todo todo el trabajo técnico que que hacían en todo tipo de deportes individual y colectivo incluso de combate todo orientado hacia la técnica entonces toda la información que me la traje y está disponible lo que pasa que algunos cuando habla cuando uno habla del trabajo analítico se asusta un poco porque efectivamente es un trabajo más quieto es un trabajo donde es de observar de ver los detalles pero hay una serie de reglas que de alguna manera a un entrenador lo orientan los tiene en consideración y después lo aplica entonces lo que he hecho porque además en algún momento de mi carrera antes de ser jefe técnico el jefe era Oscar Vir cuando estaba jovenada por ahí por el 2002 Oscar Vir asume la jefatura y de verdad me da la confianza de hacerme cargo de las categorías chicas y desde entonces empecé a aplicar esta metodología que es analítica como les digo a lo mejor es un poquito más aburrida porque es un poco más quieta pero es absolutamente desafiante para el entrenador para no hacerla así y mantener el esquema analítico porque es el único momento que yo tengo como entrenador por la edad que tienen los niños de intervenir en esa parte porque el aspecto técnico no es físico es absolutamente mental es la información que el niño va procesando desde lo que ve por eso es tan importante cómo el entrenador que tiene en este momento ejecuta una acción correcta exitosa y el niño le saca la foto inmediatamente o sea se fija dónde pone el pie cómo pone el pie si va a golpear el pie tiene que haber un ángulo recto cómo pone las manos para equilibrarse entonces el niño ve eso ve a su entrenador que lo hace bien y lo tiene que repetir y después el entrenador empieza en pase a repeticiones las correcciones si no hay repeticiones y no hay correcciones no hay entrenamiento es lo que yo siempre les digo un método ¿cuál? claro entonces obviamente que hay que combinarlo y hay que combinarlo con el método global con el juego con la toma de decisiones entonces si hay algo que rescaté y hemos hecho por todos estos años es ese trabajo técnico analítico en la primera parte del entrenamiento en los primeros 20 minutos y cuestiones tácticas fíjate que no me atrevería a señalarte alguna creo que no creo que el fútbol es uno solo y uno tiene que ser lo más consecuente posible y lo más realista posible con el tipo de jugadores que tiene y sacarle provecho a los jugadores que tiene o sea yo no puedo soñar y vivir en una nube pensando en que quiero jugar como el como el Barcelona de Pep porque o sea lo puedo tener como objetivo como visión perfecto pero tengo que ser aterrizado que que este equipo tiene años de trabajo un nivel de jugadores pero tremendo con el mejor jugador del mundo con una gran cantidad de jugadores en el mejor nivel seleccionado seleccionado españoles seleccionado brasileños seleccionado prácticamente una selección del mundo entonces pero si puedo fijarme que es lo que tengo y sacarle provecho si nosotros elegimos salir jugando dentro de las premisas es porque eh tratamos tratamos de elegir defensores de buen pie y y afortunadamente los tenemos y los trabajamos desde niños en esa condición ahora si no los tuviéramos yo no pongo esa premisa yo no la pongo para qué para qué le voy a estar proponiendo a los entrenadores salgan jugando si efectivamente tengo defensores que que normalmente van a perder el balón a a veinticinco metros de su arco es demasiado riesgoso entonces tengo que ser lo más objetivo posible y concreto para proponer algo realizable entonces desde lo técnico táctico qué le podría decir o sea en relación al tipo de jugador que tengo tengo que darle una cierta estructura y trabajar sobre ella porque se puede ganar de todas las formas de todas las formas está comprobado ustedes saben que es así equipos defensivos equipos al ataque equipos que que se resguardan equipos que golpean equipos que son finos equipos o sea da para todo el fútbol da para todo hay que hacerlo de manera sistemática creer en lo que uno hace y ese yo creo que es el primer paso más que yo decirle si haga y ocupe tal sistema de juego no no yo creo que no uno tiene que ser realista con los jugadores que tenga y sacarle el máximo provecho y adaptarlo a un sistema de juego claro yo estoy en la formación y elegimos el sistema 4x3 como base como base por ciertas razones que están puestas ahí se las escribí están puestas ahí pero pero la verdad es que uno se tiene que adaptar donde pongo los jugadores donde puedo hacer daño y donde me pueden hacer el menos daño posible y la otra pregunta ok la segunda pregunta dice relación bueno queda claro el modelo de juego que que presentaste en tu presentación valga la redundancia y también lo que hablas ahora de la idea que pretende Católica en general la parte formativa la segunda pregunta es de la relación con lo siguiente a veces los clubes incluyo Católica y otros más al momento de escoger un entrenador para el primer equipo no toman en cuenta el modelo de juego que tienen en su fútbol formativo yo tengo claro que el entrenador no lo dije tú sino que el que está encargado el gerente técnico que está aquí seguramente pero la pregunta mía es si les toman en cuenta un poco el parecer a ustedes de alguna forma para que ese modelo de ustedes tenga cierta relación con el con el fútbol formativo ¿por qué pregunto esto? porque los últimos seis años han llegado técnicos tan disímiles por un lado te nombraría Falcioni y Beñat San José estoy hablando un poco de palabras futbolísticas de las características que tuviste no estoy hablando ni de un entrenador bueno ni regular ni mal estoy hablando de formas de jugar y el paladar futbolístico también pensando en el hincha católica te lo pregunto como entrenador Falcioni y Beñat San José por un lado quizás y por el otro lado Mario Salas Quinteros y el actual Holland entonces pienso que hay una una diferencia muy marcada entre los que nombré primero y esta segunda camada que nombré después entonces ¿por qué? porque si ustedes forman a los jugadores de una forma con un método ¿cierto? intentando salir jugando lo que explicaba recién etcétera con buen pie como se dice en el fútbol pero llegan entrenadores que pueden haber sido exitosos también en otros equipos pero no son los equipos que juegan como juegan en la Universidad Católica ¿me explico? y por lo mismo quizás algunos duraron muy poco tiempo porque no se adaptaron a esa forma que tenía el jugador y viceversa no te encuentro toda la razón y lo bueno de esto es que todos sabemos esto porque efectivamente el ideal el ideal es que el entrenador del primer equipo que va a llegar estará Claudio Gómez para la próxima charla porque que haga tenga una línea que tenga una línea determinada muy parecida a lo que hacemos nosotros pero de verdad o sea el Tati lo tiene súper claro y el director lo tiene súper claro ¿ya? pero la verdad que cuesta mucho conformar esa idea que concluya que estén todos de acuerdo porque no solamente el Tati lo propone pero el directorio en conjunto con el Tati es el que define el final ¿ya? y cuesta mucho cuesta mucho en que la idea futbolística del entrenador sea exactamente igual a la que nosotros tenemos y a veces y los momentos en el fútbol no son los que uno quisiera algunos entrenadores están en otros clubes los que están disponibles a veces calzan a veces no entonces dentro de todo yo sé que Tati va haciendo seguimiento también no solamente de jugadores sino de entrenadores como cosa de que ojalá en algún momento calcen en los momentos y en los tiempos ¿ya? pero lo bueno que por lo menos todos sabemos esto o sea y la y y Juan Tagle que por ejemplo que es el presidente hoy en día estuvo estuvo trabajando con el área formativa conmigo directamente muchos años y participa mucho como cualquier como ningún otro presidente está con nosotros todos los miércoles está en casi todas las reuniones está muy compenetrado y y permanentemente está escuchando de hablando de fútbol de la idea de lo que significa de los cuidados y que el fútbol también da para mucho y y afortunadamente de manera planificada como se ha hecho de manera ordenada de manera seria sobre todo también aguantando los chaparrones cuando los resultados no se dan bueno se ha mantenido una idea y afortunadamente en los últimos tiempos ha dado resultados con muy distintas formas de jugar porque coincido con usted son muy distintas las formas de jugar pero el fútbol tiene eso ¿ya? entonces en resumen están todos conscientes de que ojalá llegue alguien más o menos en la línea pero pero no necesariamente tiene que ser así muchas gracias agradecemos a Claudio Gómez por su pregunta bueno también a Rodrigo por la gran respuesta que nos dio a todos los colegas Rodrigo tenemos otra inquietud de otro entrenador don Jorge Alcaino hola Rodrigo ¿qué tal? buena noche felicitarte por tu generosidad para con nosotros digamos porque es poco habitual en los entrenadores en general este tipo de de acciones digamos así que te felicito por el primer lo segundo es hacerte la pregunta y es está relacionada ¿qué relación tiene tu cuerpo técnico digamos de la formación con el fútbol amateur en este caso la escuela externa digamos y fútbol amateur en general digamos hay varias agrupaciones de fútbol en Chile digamos si tienes alguna relación para poder elegir o sacar algunos talentos de esas entidades perfecto hace tres años nos preguntamos ¿qué nicho por decirlo así era era poco usado o buscado o trabajado y fue ANFA llegamos a la conclusión de que ANFA podía ser un nicho tremendamente positivo para poder llegar primero en una búsqueda cada vez más difícil porque todos casi todos los clubes se han organizado están mejor que antes destinan más recursos hay más gente trabajando entonces para la cantidad de jugadores que hay disponibles nos lo peleamos todo entonces hay que intentar llegar antes entonces ANFA era un mundo que nosotros no estábamos abarcando bien y hace unos tres años decidimos ir generando vínculos con ANFA para poder entrar a las distintas asociaciones que hay y de alguna manera incluso en este momento don Alfonso Garcés está que es nuestro director de captación está abocado principalmente a ese mundo y estamos abiertos a todos estamos tratando de abarcar lo más posible en los colegios públicos en los colegios particulares en los torneos nacionales en ANFA en ahora sacamos una una aplicación que los niños mandan videos y los vemos videos de 30 segundos y después se preseleccionan y después los vemos los vemos jugar qué sé yo estamos tratando de abarcar la mayor cantidad de herramientas posibles porque la competencia está cada día más dura y como les decía somos la tercera fuerza en ese sentido o sea por cada jugador que nos llega a nosotros 6 llegan a la U y 10 llegan a Colo-Colo entonces cuesta competir de verdad cuesta mucho y con el presupuesto parecido Colo-Colo la U y la Católica entonces ok ok muchas gracias Rodrigo de nada muchas gracias Jorge le vamos a dar el pase a Carlos Rambo nuestro presidente así que me despido con las preguntas por el día de hoy y muchas gracias a todos y felicitar a Rodrigo nuevamente gracias Andrés yo también quiero abusar de Rodrigo para hacerle una pregunta y también destacar lo difícil que es el cargo que tiene él y las situaciones que se dan anualmente digamos por decirlo de alguna forma mi pregunta es qué importancia le das tú al trabajo digamos o al respaldo que tiene aquel jugador que tú proyectas a un primer equipo aquí voy cuál es la idea no me gusta hablar mucho de mí pero creo que si cuando yo empecé no hubiese tenido al lado mío a Mario Salinas a lo mejor mi carrera no hubiese sido la misma no sé si me sigue la idea me imagino que muchas veces has tenido algunas decepciones cuando hay chicos que a lo mejor se han enfrentado a una campaña irregular y tú realmente como formador o como como avizorando el futuro de ellos los veías en otras condiciones los veías con un futuro brillante pero lamentablemente de repente dependes de como decías tú del plantel profesional que tú encajes en un plantel y que tengas un buen respaldo de esa base que tiene el plantel profesional no sé si me entiendes en este caso yo veo a Católica la veo muy bien actualmente porque tiene porque tiene una base sólida y cualquier chico creo yo como hincha que esté participando va a rendir pero claro creo que hay momentos difíciles porque hago una comparación hace un partido atrás jugó Católica con Audo Italiano que también es un club muy formador pero a lo mejor la diferencia está en la base del equipo no sé si me entiendes a eso voy ¿qué opinión tienes de eso? porque me imagino que muchas veces has quedado con una tristeza porque a algún jugador no le tocó en el momento preciso mira si hay algo bueno que ha hecho la Católica y que no ha podido diferenciar de dos potencias nacionales como es Colocor y la U es la política que ha sostenido en el tiempo llevo 25 años 25 años desde que dejé de jugar y desde que empecé la formación de jugadores y de los 25 13 como jefe técnico y ya eso dice mucho o sea yo miro para el lado veo la U y veo Colo-Colo y veo y los demás equipos o sea me atrevería a decir que Fernando ah Fernando el de O'Higgins el jefe técnico de O'Higgins Fernando Vergara Fernando Vergara también lleva un buen tiempo en la conducción de O'Higgins y eso también refleja el buen trabajo que ha hecho O'Higgins o sea mantener una política en el tiempo es muy bueno Colocor y la U no más de dos años ya hay un cambio de jefe técnico ya hay un cambio de idea ya entonces nosotros hemos podido mantener una idea y con el Tati Burjo-Basic ha sido muy parecido el Tati llegó en el 2008 también con la asunción de la sociedad anónima ya y con mi asunción también como jefe técnico llegamos más o menos juntos ya y el club ha mantenido a una idea ya y eso sí y en momentos o sea ganando no hay ningún problema pero cuando eso eso el par de campeonatos que salíamos segundo y los segundones nos metían el dedo y las cuestiones había que comerse eso había que aguantarse eso ya entonces otra cosa buena que hemos hecho es trabajar en conjunto o sea todos los jugadores que nosotros como cuerpo técnico proyectamos el plantel profesional o sea de partida no hay ninguna decisión que la tome yo solo en el tiempo todas las decisiones las voy tomando en conjunto con los entrenadores todas absolutamente todas los que pasan al plantel profesional los que se quedan y los que se van o sea no hay ninguna decisión que la tome yo solo y cuando no estoy convencido de algo expongo los argumentos los comentos y y y está en la consideración y en la cabeza del Tati que al final es el que tiene que decidir ya entonces tengo reuniones semanales con él entonces hay una buena comunicación con él de nuestros planteles se van jerarquizando eso me faltó mostrárselo porque no lo alcancé a hacer habría sido bueno mostrarle cómo jerarquizamos nuestros planteles o sea estilo semáforo verde amarillo y rojo del 1 al 25 los verdes son los jugadores que nosotros más o menos vemos proyectables hacia el plantel profesional los amarillos son los que más o menos se quedan y los rojos son los que se tienen que ir entonces todos los años vamos haciendo distintos equipos además por edades descendientes de manera que van descendiendo a medida que van creciendo van desde la sub 20 17 y 6 15 los mejores jugadores que vamos proyectando entonces Tati va teniendo la información y ya sabe que en la sub 15 hay tal o cual jugador proyectable sabe que en la 16 hay tal o cual jugador sabe que en la 17 sabe la entonces no es que yo no es que yo lo sorprenda y le diga oye Tati aquí hay un jugador que es interesante no se lo dije cuatro años antes le vengo diciendo a Tati que por ejemplo en nuestra sub 15 hay cuatro jugadores destacados cuatro en esta posición en esta en esta y Tati ya lo sabe y antes de Tati Parragué o sea Nelson Parragué como gerente deportivo del área formativa o sea toda la información se la voy entregando a él semana a semana entonces de verdad hay poca sorpresa ahora lo bueno que tiene el fútbol que todos tenemos opiniones distintas todos tenemos palabras distintas todos tenemos gustos distintos pero cuando se conversan las cosas efectivamente son muy pocos los casos en que hemos tenido una una diferencia es raro es muy raro y cuando la hemos tenido se exponen y Tati escucha Nelson escucha yo escucho mis entrenadores escuchan los PF todos porque la información se va traspasando y como nos juntamos toda la semana a conversar de los equipos cómo están jugando de los jugadores de lo que se va de lo que se va haciendo de lo que no podemos hacer entonces es una es una un caudal un caudal de información que viene desde las categorías chicas hacia arriba entonces ya cuando están en las categorías chicas de verdad es muy difícil que yo sorprenda que sorprenda a Parragué y a Buljoa Sitch porque además ven todos los partidos en San Carlos ellos y yo los vemos todos en San Carlos cuando es necesario yo salgo pero en San Carlos veo cuatro partidos dos de las categorías chicas y dos de las grandes lo mismo Tati lo mismo sobre todo con las más grandes y Nelson también trata de ver la mayor cantidad entonces nos pasa poco Carlos nos pasa muy poco que en algún momento hemos dicho este jugador sí o este jugador no ahora igual igual se da igual se da pero pero yo respeto o sea yo me quedo tranquilo habiéndole dicho a Parragué y el Tati este jugador para mí no todavía no no pero es que ya de acuerdo está bien está bien está bien yo te estoy argumentando por qué este jugador no mira y le doy las razones y futbolística cualquiera si ustedes lo observan bien dirían exactamente lo mismo mira este lateral no se abre cuando corresponda y se esconde un poco y cuando tiene que volver no vuelve y cuando tiene que pasar por la espalda pasa por dentro y ya lo he visto hartas veces y lo vi competir en Chile lo vi competir en Brasil lo vi competir en México lo vi competir en Ecuador lo vi competir en la Copuse entonces toda esa información que tengo en mi cabeza y que me entregan los entrenadores o sea yo la vacío y la traspaso y le doy mi opinión ahora si por otras razones o por gusto o por paladar él estima conveniente otra cosa y yo no me enojo porque tengo claro de que de que el fútbol funciona así funciona así todos tenemos gustos distintos todos tenemos un paladar distinto y teniendo esa premisa o sea yo por qué me voy a sentir me voy a sentir si no me considero al final el que tiene la razón o sea son los jugadores los que nos van a dar o nos van a restar razón entonces afortunadamente no pasa Carlos porque como les digo hay mucha información que se traspasa y todo se entrega y todo se entrega todo se entrega todo se dice en los momentos que correspondan y hay consideraciones y yo me siento escuchado entonces y ya con eso me quedo tranquilo y después ahí después uno ve si le apunta o no le apunta y con el tiempo bueno cada vez uno trata de equivocarse lo menos posible pero es difícil que me equivoque porque lo que yo pienso normalmente es lo que piensan los entrenadores y es lo que piensa don Ignacio entonces es difícil que siete cabezas o ocho o cuatro o nos equivoquemos rara vez nos equivocamos porque hay ocho personas que estamos viendo lo mismo y después el Tati no va a ver algo distinto va a ver lo mismo porque somos gente de fútbol porque estamos metidos en esta en esta máquina tantos y tantos años y ahí se disminuye disminuimos el margen de error por la buena comunicación por creer en una idea en un proyecto por mantenernos y por ser riguroso y por trabajar duro no es gratis hay harto trabajo detrás con buena gente con buenos entrenadores con alta vocación con alta generosidad a mí me tocó ver en la católica algunos entrenadores obviamente no lo voy a decir en que cuando había un jugador muy bueno lo quería para su equipo y porque se iba a debilitar su equipo pero ya hace mucho tiempo o sea los mismos entrenadores van proponiendo a los mejores jugadores que los pasemos de categoría cuando lo hacemos lo hacemos muy raro pero cuando lo hacemos el mismo entrenador dice ¿sabes qué? este jugador ya está para subirlo a categoría que vaya a la otra categoría entonces con generosidad se logran cosas se logran cosas entonces por eso ha sido esta dinámica más o menos positiva exitosa porque ha sido mantenido en el tiempo hay buena gente hay gente que le encanta lo que hace y tratamos y tratamos de compartir toda la información y cuando yo les digo que efectivamente esta presentación de verdad se las quiero dejar de verdad lo digo porque y de verdad se los digo de corazón porque nosotros tenemos una responsabilidad porque estamos uno de los mejores clubes de Chile o sea somos tremendamente afortunados y tenemos las posibilidades de ver buenos entrenadores de aprender entonces ¿qué saco con nosotros no más? no, al contrario porque además los jugadores crecen en competencias entre mejor competencia yo tenga va a ser mejor así me tengo que perder y porque mi jefe nuestro directivo no se fijan si gané o perdí el torneo o el campeonato no pues no se fijan en eso yo no estoy con la soga al cuello pensando en que voy a perder o sea hemos resignado torneos tomando decisiones con algunos jugadores porque el día anterior se agarraron a combo y jugábamos una final el Benja-Venezuela jugaba la final en una sub-16-17 contra Aude Italiano en la generación de Mora ¿cómo se llama? Felipe Mora y al día siguiente y al que nosotros castigamos era el stopper que lo tenía que marcar y el Benja tomó la decisión afuera ¿cómo te vas a agarrar a combo? jugamos mañana una final y el Benja lo dejó afuera y pleno respaldo mío perfecto Benja de todas maneras no puede jugar ¿cómo se agarró con un compañero? bueno 4-2 perdimos dos goles Felipe Mora pero bueno son cosas que uno tiene que tener claro de que no todo puede pasar por los resultados ahora si los directivos nos ponen una pistola en la cabeza o la soga al cuello porque necesitan un campeonato en una 14-17 o 20 chuta estamos complicados no es la manera que bien que bien claro claro Rodrigo te felicito lo comparto plenamente así que nuevamente te agradezco Pato agradezco Rodrigo el aporte creo que el obsequio que nos dejas hoy es muy importante creo que va a ser muy apetecido por muchos colegas tu documentación que nos vas a dejar con tu exposición que fue completísima y te lo agradecemos en nombre del colegio y te deseamos lo mejor que sigas trabajando como lo estás haciendo que sigas haciendo tu labor que estás sembrando mucho futuro que necesita el fútbol chileno así que un abrazo grande Rodrigo a nombre del colegio para ti bueno mira para terminar el agradecido soy yo Carlos tú seguramente no te acuerdas ya Don Ignacio se va a acordar porque era mi entrenador en ese momento ¿se acuerdan del torneo reserva que se jugaba en Quilín? así mi primer partido fue jugado contra tu equipo jugué contra ti yo yo era un poquito menor y te juntaba en los monitos de los árboles y te jugaba contra ti Renzo Gamboa Valencia Rosamorano todo ese lote o sea mi primera incursión en el fútbol profesional puro jugador técnico claro mi primera incursión fue audio italiano torneo reserva contra ti y yo obviamente que tenía 17 años puta yo los miraba para arriba porque bueno para mí los futbolistas eran lo máximo y de verdad les tengo un gran respeto a todos ahora alcanzo a ver algunos nombres un abrazo grande a los que Juan Carlos Veras jugamos ahí la liga en contra algunos no los conozco pero de nombre los ubico Nivaldo Rubio bueno estaba un gran amigo Carlos Soto Ricardo Rojas de nombre los que alcanzo a ver en mi pantalla estaba esta presentación está mi mi contacto si alguien tiene algún interés de algo que le haya llamado la atención de verdad yo no tengo ningún problema ningún problema lo hago lo hago siempre alguien que llega a San Carlos aunque yo no lo conozca yo me siento con él en mi oficina y le muestro cómo trabajamos porque no hay ningún misterio porque al final es como uno hace las cosas es si te sales bien o mal y hay montones de variables de por medio los equipos los momentos las situaciones entonces no tiene ningún sentido guardarse las cosas nada y además lo hago porque en todas las capacitaciones que hizo cada vez que yo golpeo una puerta en cualquier parte del mundo yo no sé por qué pero todo el mundo así abierto o sea me entregaban planes 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 completos de trabajo Gabriel Rodríguez en San Lorenzo de Almagro que después fue jefe técnico de River con Gabriel estuve dos horas conversando yo no lo conocía pero puta le caí bien me pasó su programa de trabajo me lo regaló y cada vez que voy a alguna parte siempre me han atendido bien siempre me han dado un espacio de conversación y bueno y es lo menos que yo puedo hacer y el club es lo menos que puedo hacer por lo aventajado que somos por todo lo que tenemos y tenemos esa responsabilidad entonces cero egoísmo al contrario como les digo gente de ahí debe tener mi contacto y si no Carlos tú ya lo tienes el pato lo tiene así que si alguien tiene alguna inquietud ahora tengo un poco más de tiempo con la cuestión de la pandemia es infeliz nos contactamos vía y le cuento hablamos de fútbol y ojalá que algo se le alguna idea se le quede a alguna cosa tal como me fue pasando a mí porque todo lo que vieron fue la construcción de montones de cabezas montones de momentos y dijimos ya a ver esta idea a ver a ver si si no si no hace sentido si disfrutamos viendo nuestro equipo y el fútbol y el fútbol es así ya así que bueno un gusto de haber estado con usted y de verdad quedo a disposición para lo que para lo que estima inconveniente todo muchas gracias 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 muchas gracias a Rodrigo Ignacio le dejamos la palabra a Ignacio Prieto entonces para Andrés Muñoz Andrés Muñoz tiene la mano Andrés Pato tiene la mano levantada Andrés Muñoz no está saludando está aplaudiendo está aplaudiendo ah pero aplaude con una mano nomás y ahora levantó el dedo como algunos arqueros Nacho ¿qué quiere que despida como me da una pena me da una pena me da una pena despedir a Rodrigo después de esta de esta exposición sin egoísmo sin egoísmo yo creo Rodrigo mantiene una política de Universidad Católica de muchos años de compartir todo lo que tenemos las posibilidades que otros colegas no pueden tener por diferentes motivos ¿no es cierto? esa es la la alegría de tener a Rodrigo hoy acá con nosotros por ahí divisé a otro también a Carlitos Soto colega los dos me mandaron una foto maravillosa cuando eran niños y un poquito más viejos después cuando eran jugadores católicas pero ¿por qué tocó lo de Carlos Soto? es lo que Rodrigo en algún momento habló de los estudios y la exigencia que teníamos nosotros para con nuestros jugadores más de alguna vez les decía si no juegan en el primer equipo prepárense para hacer el día para hacer el día de mañana profesionales como lo es Carlos hoy día como abogados otros que han sido preparadores físicos otros que han sido ingenieros pero lo de Rodrigo gracias Rodrigo te felicito la verdad generosa abierta para todos nuestros colegas que muchas veces no tienen cómo poder aprender más o tener más posibilidades y Católica tiene las puertas abiertas lo ha dicho Rodrigo más allá de lo que ha expuesto hoy él la posibilidad de ir a conversar a San Carlos así es que gracias Rodrigo te vuelvo a felicitar empezó a los 16 años me dijiste ya que estoy con un poco de claro pero es lo que acaba de mostrar Rodrigo que bueno me alegro y por nuestros colegas que ojalá aprofiten y agradezcan lo que Rodrigo le he entregado hoy en la noche gracias Rodrigo no bueno un gusto y de verdad me siento agradecido por lo que me ha tocado vivir tuve la suerte de niño elegir ese club y formarme como deportista como jugador como persona tuve muy buena gente que me ayudó buenos entrenadores buenos maestros mismo Don Ignacio fue fue un tremendo aporte en toda mi formación Fernando Carvallo el Peto Adriazola el Polo Vallejo que se yo Manuel Rubilar el Coco Rubilar o sea todos de alguna manera siempre te van dejando algo entonces y yo lo único que era era recibir 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 y llega un momento en que bueno también por el rol que me toca estar ahora creo que de verdad lo menos que uno puede hacer es retribuir esa generosidad que todo el mundo tuvo con uno ¿ya? así que de verdad se los digo ahí les dejé mi teléfono alguien me lo pidió y creo que lo mandé creo que lo mandé así que quedo a disposición de ustedes ¿ya? así que buenas noches y cuídense mucho gracias Rodrigo feliz fiesta feliz fiesta feliz fiesta en familia feliz fiesta baile el cueca virtual muchas gracias Rodrigo le pedimos de todo gracias a todos los que participaron de la felicidad de todos a los que han solicitado la presentación se las vamos a mandar así que seguimos en contacto y nos vemos la próxima semana vamos a tener una conferencia sobre futsal así que un abrazo a todos que lo pasen bien en familia de la mejor manera posible dentro de las condiciones que tenemos chao y nos vemos gracias buenas noches gracias a todos gracias a todos nos vemos